Hola, buen día. Reciban un cordial saludo. Soy la doctora María Soledad Soto Ávila, médico general, adscrita al servicio de terapia intensiva de nuestro Hospital General Miguel Hidalgo de Acámbaro, Guanajuato, y con motivo de la celebración de las onceavas jornadas de enfermería, hoy les presento el tema de prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, un tema importantísimo en nuestra área, ya que tocaremos puntos en cuanto a acciones y medidas para la prevención de la misma. Pues bien, iniciamos. ¿Qué objetivos tiene nuestra charla? Pues bueno, identificar lo que son los factores de riesgo modificables siempre y cuando estén a nuestro alcance, detectar signos y síntomas sugestivos de una neumonía asociada a ventilación mecánica, realizar estudios necesarios y justificables, sobre todo. Establecer criterios tanto para el tratamiento integral como para el retiro oportuno de la ventilación mecánica. Definir los criterios de seguimiento en cuanto a la clínica y pues bien estandarizar programas como son de vigilancia, prevención, control de infecciones nosocomiales. En cuanto a las definiciones, sabemos que una neumonía es la inflamación del parenquima pulmonar ocasionada por un proceso infeccioso. Ahora bien, la neumonía nosocomial es la misma inflamación del parenquima pulmonar, pero esta es adquirida después de 48 horas de su estancia hospitalaria y ojo aquí, que no estaba en periodo de incubación a su ingreso y que puede manifestarse hasta 72 horas después de su egreso. Y ahora bien, la neumonía asociada a la ventilación mecánica va a ser la complicación pulmonar que se va a desarrollar después de 48 a 72 horas, pero después de la intubación endotraqueal. En cuanto a la epidemiología, encontramos que es la complicación más frecuente en las unidades de cuidados intensivos, siendo diagnosticada en más del 60% de los pacientes. Afecta al 27% de pacientes en estado crítico y pacientes con infección intrahospitalaria, el 60% de muertes es por neumonía asociada a la ventilación mecánica. Tiene una tasa de mortalidad del 30 al 70% y en sobrevivientes se prolonga la estancia hospitalaria de 19 a 44 días, lo cual sí es muy significativo. Tiene una tasa de incidencia de 7 casos por mil días de asistencia mecánica ventilatoria. Y en algunos pacientes que incluso lleguen a presentar síndrome de lesión pulmonar aguda, se presenta una tasa de 37 a 60% y en pacientes que no cuentan con este síndrome de 23 a 38%. Mientras que la letalidad va a aumentar al 70% si es ocasionada por microorganismos multiresistentes. Entonces, como hemos visto, mandamos a hacer lo que son hemocultivos o cultivos de secreciones bronquiales y, oh sorpresa, resultan positivos. Pero aparte de ser positivos, nuestro antibiograma nos reporta que es multiresistente. Entonces, esto es muy complicado. Pero bueno, esto lo tocaremos más adelante. Existen factores de riesgos que son dependientes del huésped, del medio ambiente, relacionados con la intervención o bien farmacológicos. En cuanto al huésped de los principales, pues es obesidad. Un índice de masa corporal mayor de 27, mala higiene bucal con pacientes con placa dentobacteriana, tabaquismo, desnutrición, edad avanzada, glasgow menor de 9, alimentación enteral, género masculino. Incluso también la posición supina está demostrada que favorece lo que es una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Lesiones extensas, trauma cefálico. En cuanto a los factores de riesgo ambientales, es sonda nasogástrica, líquido que se forma de condensación en los circuitos del ventilador, la contaminación del equipo de terapia respiratoria, pacientes con asistencia mecánica ventilatoria por más de 48 horas, su letalidad aumenta de 20 a 25 por ciento, aumentando 1 por ciento adicional por cada día de asistencia mecánica ventilatoria. Y bien, pues el tubo endotraquial es el sitio más común de colonización de microorganismos. Este actúa como un reservorio. Lo que son los microorganismos infectantes se adhieren al tubo y producen un biofil. Este es resistente tanto a los antimicrobianos como a los mecanismos de defensa del propio huésped. Estos microorganismos, pues al ser súper fuertes y resistentes, llegan al epitelio de vías respiratorias bajas, se adhieren a la mucosa y pues causan infección a través de diferentes mecanismos, los cuales vamos a mencionar en la siguiente diapositiva. El mecanismo más frecuente que encontramos, pues es la aspiración de secreciones colonizadas desde la orofaringe o directamente o bien de forma secundaria mediante lo que es el reflujo del contenido del estómago al orofaringe y de allí al aparato respiratorio. Por extensión de una infección por contigüedad, acarreo por vía hematógena de lo que son microorganismos de otro sitio hacia el pulmón o por inhalación de aire contaminado o aerosoles médicos. Como sabemos, la intubación rompe lo que es el aislamiento de la vía inferior y pues esto favorece la colonización. El tubo endotraquial cuenta con un dispositivo para neumotaponamiento. Este sistema pues está diseñado para aislar lo que es la vía aérea, evitando tanto pérdidas del aire como la entrada de material al pulmón, pero como sabemos no son completamente seguros. En cuanto a los factores de riesgo relacionados con la intervención, pues encontramos que es la intubación endotraquial, la reintubación ya que moviliza los microorganismos y estos a su vez es más fácil que colonicen un pulmón, asistencia mecánica ventilatoria por más de siete días, la aspiración endotraquial, sobre todo si se realiza con una mala técnica, una estancia hospitalaria prolongada, dispositivos invasivos como son líneas centrales vasculares, uso previo de antimicrobianos, transfusión o aspiración de contenido gástrico. Y otro factor también importante pues es los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía. Factores de riesgo farmacológicos como es el uso de antimicrobianos profilácticos, antiácidos, bloqueadores de hidrógeno, bloqueadores de bomba de protones, omeprazol, pantoprazol, uso de agentes que disminuyen o paralizan el músculo respiratorio, un medicamento muy común que utilizamos pues es el becuronio. Hay que utilizarlo a dosis bajas en la medida de lo posible y también por un mínimo de tiempo para evitar estos daños en el paciente ya que producen o pueden provocar la colonización del estómago. En cuanto a la clínica, ¿cuándo sospechamos que nuestro paciente puede estar cursando con una neumonía adquirida por la ventilación mecánica? Bueno, llegamos a nuestro servicio tranquilamente, entonces vemos a nuestro paciente que está con aumento respiratorio, polidnea, aumento de la ventilación minuto, una disminución del volumen corriente, disminución de la oxigenación, empiezan a desaturar, por lo tanto pues requieren mayor necesidad de oxígeno suplementario y pues también un incremento en las necesidades del apoyo ventilatorio. Entonces cuando nosotros observamos todo esto hay que poner mucha atención, entonces podemos ver toda la clínica tal cual se las digo o alguna de ellas, entonces nosotros inmediatamente tenemos que sospechar que algo no está bien, que el paciente nos está refiriendo que algo está pasando. Y bueno, entonces con esta clínica, ¿qué hacemos? Ya estamos sospechando algo no está bien, ¿qué está pasando en el paciente? Entonces hay que empezar a pensar que pudiera ser una neumonía. Entonces, ¿qué solicitamos? Pues una radiografía de tórax en la cual para sospechar del diagnóstico del que estamos hablando debe de haber infiltrados nuevos o bien que ya existían pero han sido progresivos, alguna consolidación, cavitación o incluso un derrame pleural como podemos observar en la radiografía de tórax que tenemos en pantalla del lado derecho. Ahí vemos que hay borramiento de los ángulos costodiafragmáticos, lo que es muy sugestivo de un derrame pleural. ¿Qué otra cosa podemos encontrar en la clínica? Pues es puto purulento o bien cambio de las características, picos febriles, leucopenia o leucocitosis y pues ya más certero un hemocultivo positivo o bien un cultivo de secreción bronquial igual positivo. Hay que recordar que siempre que solicitemos este tipo de estudios, hay que solicitarlos con antibiograma para ver si el microorganismo que vamos a cultivar es o no multiresistente. En cuanto a microorganismos asociados de forma temprana, esto es menos de 5 días, encontramos al estafilococo aurus meticilinosensible, streptococoneumoni y hemófilos influenza. Y de forma tardía, o sea, más de 5 días, el estafilococo aurus meticilino resistente, pseudomonas aureginosa, enterobacterias, acinetobacter baumani, entre otras. Ahora bien, vamos a hablar del actuar diario. ¿Qué podemos hacer como personal de salud, de enfermería, para prevenir este tipo de situaciones? Entonces, medicina preventiva. Ya habíamos dicho que el paciente en posición supino es un factor de riesgo. Entonces, hay que mantener a nuestro paciente semisentado en un ángulo de 30 a 45 grados. Hay que usar el sistema de aspiración tracheal cerrado, uso de cánulas impregnadas de sulfadiazina de plata. Esto se ha demostrado que disminuye el riesgo y retarda el tiempo de adquisición de la neumonía. Una técnica correcta de alimentación enteral. Esto es, ministrar la alimentación al paciente de forma intermitente, con pequeños volúmenes de residuo gástrico. Esto disminuye el reflujo gastroesofágico e incrementa el volumen total de ingreso. Desgraciadamente, no se ha demostrado que sea una medida efectiva sobre la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Se prefiere nutrición enteral sobre la parenteral, sobre todo por el riesgo de complicaciones relacionadas a los catéteres. Además de que pues va a prevenir la atrofia de la mucosa intestinal que puede aumentar el riesgo de la translocación bacteriana. Hay que realizar cultivo de secreción bronquial y la muestra debe ser tomada a través de sistema cerrado con uso de trampa para secreciones. Hay que instalar cánulas endotraquiales y sonda gástrica siempre vía oral. ¿Por qué se prefiere sobre la no? Porque en la nasal está el riesgo de que se desarrolle una sinusitis y la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Hay que vigilar la presión del tubo endotraquial, no menos de 20 para que tengamos un buen cierre hermético y evitar que los microorganismos lleguen a vía aérea inferior y no más de 20 para evitar la atrofia de la mucosa. Hay que realizar succión endotraquial y subglótica al menos cada seis horas para remover esos microorganismos, evitar que se concentren en esa área. Drenaje del tubo del condensador del ventilador, cada que veamos líquido ahí hay que estarlo drenando, no hay que dejar que se forme y no efectuar cambios en el circuito de ventilador al menos que sea necesario, no sé que esté sucio, roto o por ahí presente algún defecto. Tenemos que evitar la sobredistensión gástrica para disminuir el riesgo de que se presente vómito, reflujo, etc. Disminuir la transportación del paciente tanto dentro de la unidad de cuidados intensivos como fuera. Hay que realizar higiene de manos y precauciones de contacto de una forma súper estricta. Cinco momentos en el lavado de manos siempre. Y la higiene de cavidad oral cada 12 horas. ¿Con qué podemos realizar? Bueno, hay estudios donde nos recomiendan el cuidado oral con clorexidina al 2% y de forma alternativa también podemos utilizar solución de yodopovidona, pero el que más se recomienda pues es la clorexidina. También mencionamos que uno de los factores de riesgo pues es la cirugía. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer con estos pacientes en el preoperatorio? Ayudarlos, darles un espirómetro incentivo para que realicen ejercicios respiratorios. Y la antibiótico terapia durante 12 a 15 días en presencia de infección. Aquí, ¿qué tenemos que hacer o qué podemos hacer? Pues llevar el conteo adecuado de los días en que lleva el antibiótico. Iniciarlo desde el día 0 hasta los días que el médico prescriba, entonces llevar el conteo adecuado. Porque también es importante que ustedes lo vean, lo sepan. ¿Por qué? Porque ustedes pueden decir, ojo aquí, dijeron 7 días, ya van 8, ya van 10 días, que incluso el tratamiento con antibiótico lo podemos prolongar hasta 14, 21 días. ¿Sale? Pero aquí es importante que sí se lleve el conteo adecuado de los días con antibiótico para ver mejores resultados en el paciente. Y bueno, una vez más, hacemos hincapié. No hay que cambiar los circuitos del ventilador a menos que estés estén sucios o dañados y mantener libre de condensaciones las trampas de agua. Hay que realizar una técnica aséptica durante la aspiración que, como lo observamos en el lado derecho de nuestra pantalla, un cepillado bucal con hisopo cada 4 horas o incluso se puede realizar con gasitas. Y hacer un hincapié en los pases de visita con los familiares que usen correctamente su equipo de protección que va desde el gorro, la bata y sus botitas. Entonces, en cuanto al diagnóstico, no tenemos un estándar de oro como tal que nos diga esto es neumonía asociada a ventilación mecánica. Entonces, por lo tanto, tenemos que combinar datos tanto clínicos como radiológicos, fisiológicos, microbiológicos, como todo. Englobar todo lo que presenta nuestro paciente y así orientarnos a nuestro diagnóstico. Para ello tenemos lo que es la escala de valoración clínica de la infección pulmonar, la cual nos orienta en el diagnóstico y ésta se basa en parámetros y puntajes. En cuanto a los parámetros, pues valora lo que es la temperatura, el recuento de leucocitos, secreciones traqueales, la PAFI, la infiltración en la radiografía de tórax, la progresión del infiltrado y el cultivo del aspirado traqueal. El puntaje va de 0, 1 y 2 puntos a cada parámetro de acuerdo a los rangos que presenta la escala. Entonces, nosotros vamos poniendo los puntos que le corresponde a nuestro paciente de acuerdo al parámetro que nos presenta y cuando tengamos la suma total de ese puntaje, si tenemos más de 6 puntos, pues es sugestivo de infección pulmonar. Entonces, esta escala es muy práctica, nos funciona muy bien. Entonces, es muy buena si la podemos tener siempre por ahí a la mano. Es como nuestra referencia rápida para ver si efectivamente hay infección pulmonar. Entonces, es una escala muy buena que nos apoya en nuestro diagnóstico. A la par, pues tenemos que realizar nuestros diagnósticos diferenciales. Si no estamos 100% seguros o no hemos llegado al diagnóstico de neumonía asociada a ventilación, pues hay que ir descartando cada uno de estos diagnósticos, como es una contusión pulmonar, una bronquiolitis sobreinterante, una hemorragia pulmonar, un embolismo pulmonar o incluso atelectasia. Entonces, tenemos que ir verificando o descartando cada uno de los diagnósticos hasta llegar a nuestro diagnóstico certero para entonces sí irnos a un tratamiento adecuado de nuestro paciente. Para nosotros poder dictar el tratamiento empírico a nuestro paciente, pues hay que conocer los microorganismos causantes de la neumonía asociada a la ventilación mecánica en nuestra unidad, qué patrones de resistencia presentan, la selección de esquema razonado de antimicrobianos y tener un programa de desescalación o suspensión de antimicrobianos. En pacientes de bajo riesgo podemos utilizar una monoterapia, lo más común, pues una cefalosporina de tercera generación, mientras que un paciente con alto riesgo, pues una terapia combinada, que puede ser una cefalosporina antiseudomona, como es una septacidima o cefapime o un carbapenémico más una florequinolona antiseudomona, como es el ciprofloxacino o levofloxacino, o bien un aminoglucosido, como es la micacina o gentamicina. Todos ellos, como nosotros estamos manejando pacientes críticos, hay que tener cuidado, hay que checar bien diagnósticos. Si nuestro paciente tiene lesión renal aguda, pues hay que ajustarlos de acuerdo a la dosis renal. Como mencioné, sería un tratamiento de forma empírica. Una vez teniendo nuestros resultados de los cultivos, podemos ajustar este tratamiento con los antibióticos necesarios y pues esperando una respuesta favorable del paciente. El tiempo mínimo de tratamiento es de 7 días, se puede prolongar incluso a 14-21 días, dependiendo de las necesidades de nuestro paciente y de la resistencia que manejen los microorganismos. Hay que evaluar la mejoría clínica hasta las 48 a 72 horas, no antes, no hay que realizar cambios antes, ¿por qué? Por la resistencia bacteriana, que esto es muy común en nuestro medio, entonces hay que tener mucho cuidado. Por mi parte ha sido todo, agradezco la atención prestada, espero que mi charla sea de mucha ayuda. Cualquier duda, con confianza, estoy a sus órdenes. Les dejo la bibliografía que utilicé para nuestra plática. Y por último, les dejo con esta frase de Florence Nightingale. Y pues muchas gracias a todos y buen día.